Dentro de los procesos administrativos que ya lo hemos estado estudiando durante estas últimas clases, son cuatro. Dentro del primero tenemos lo que es la planificación. Recordemos que en la planificación nosotros como empresa nos proponemos qué es lo que vamos a realizar. Dentro de lo que es la fase de la organización nos preguntamos y nos planteamos cómo se va a realizar lo planificado o cómo nos vamos a poder realizar las actividades para poder cumplir con los objetivos o metas planificadas desde un primer momento para la empresa. El otro punto importante es la dirección. En la fase de lo que es la dirección o en el proceso de dirección nos preguntamos cómo vamos a hacer para que estas actividades se puedan ejecutar. Y por último en la fase de control en las cuales en esta fase lo que vamos a hacer es ver cómo se ha realizado todas las actividades. La organización. ¿Cuál es la definición de organización? Se le dice una organización cuando está conformado por dos o más personas que trabajan juntas de manera estructurada para alcanzar un objetivo o una serie de metas específicas. Cuando hablamos de organización. Cuando hablamos de organización sabemos que esta ya es una parte de una función administrativa que va a consistir en agrupar las actividades necesarias para realizar lo planeado. Además que implica este punto muy importante que es la división del trabajo, crear e interrelacionar las distintas unidades organizativas dentro de la empresa. ¿Cómo organizar la empresa? Para poder organizar la empresa nosotros debemos de aprender de dos conceptos muy importantes. Lo que es una estructura organizacional y lo que es un diseño organizacional. Cuando hablamos de lo que es un diseño organizacional. Este se encarga o determina la estructura de la organización y también nos determina qué es más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas dentro de la organización. Cuando hablamos de la estructura organizacional. Esto nos está hablando de lo que es la forma de división, la forma de dividir, de organizar y coordinar todas las actividades de la organización. Cuando hablamos de una organización. Tenemos que conocer otro punto muy importante que es la cultura organizacional. Dentro de la cultura organizacional se entiende como toda esta serie de entendidos importantes como normas, valores, actitudes y creencias compartidos por los miembros de la organización. Esta parte de lo que es la cultura organizacional es muy importante para nosotros porque crea un clima laboral agradable, llevadero y productivo. Para poder lograr lo que nosotros vamos a llamar una cultura organizacional es muy importante que este conocer que la cultura organizacional está amparada en seis pilares fundamentales. El primer, uno de los primeros pilares es la comunicación asertiva, en las cuales todos los miembros de la empresa deben de tener la capacidad de poder expresar sus sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada y partiendo del respeto. Otro pilar muy importante dentro de la cultura organizacional es el trabajo en equipo. Recordemos que la unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperen para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto, a esto se le puede llamar un trabajo en equipo. Otro de los pilares importantes es el servicio al cliente. Cuando hablamos del servicio al cliente, esto es cuando nosotros buscamos hacer sentir a gusto a los usuarios con la interacción y relación con una compañía o marca para que nunca olviden y siempre la consideren una de sus principales alternativas de compra o siempre la consideren una de sus principales alternativas para buscar un bien o un servicio. Otro punto importante dentro de los pilares es el manejo de los conflictos. Este manejo de conflictos es más ya parte de una obligación o de una tarea permanente por parte del gerente. Se puede decir que es una tarea diaria habitual de un gerente que debe dedicar un tiempo al aspecto de lo que es la gestión de conflictos, buscando soluciones y soluciones a largo plazo. Estas tienen que ser beneficiosas para la empresa. El hecho de que haya un manejo de conflictos es una parte integral de un manejo efectivo, que hablaría muy bien por parte de lo que es el gerente de una empresa. Otro pilar muy importante es el respeto a las diferencias. Desde el punto de vista que nosotros estamos hablando, que es desde el punto de vista empresarial, donde todos los resultados, tanto operativos, económicos, estadísticos y numéricos, representan un interés especial, es también primordial y necesario contemplar este aspecto tan importante, dado que no se puede aspirar a un crecimiento corporativo si quienes lo constituyen y refuerzan sus ideas y opiniones no son valorados. Por último, tenemos la parte de lo que es la creatividad e innovación o la creatividad innovadora. Y recordemos que la creatividad es muy importante porque genera las ideas que la innovación va a realizar. Y esto es un punto importante en toda empresa. Algo que también tenemos que tener en cuenta en esta fase de lo que es la cultura organizacional es un punto muy fundamental al momento de reclutar el nuevo personal o los empleados. Debemos de recordar que en este punto, para crear un tema organizacional positivo, debemos de buscar empleados con los mismos valores para correr con una operación sólida en todos los aspectos. Normalmente o actualmente es muy importante este tema de lo que es la cultura organizacional. Pues muchos empresarios o muchas empresas han descubierto el valor de este, de esta fase. Las funciones dentro de lo que es una organización. Dentro de una organización hay muchas funciones que se cumplen, en las cuales están divididas en diferentes áreas. Dentro de las áreas más conocidas de una empresa está la parte administrativa, la parte financiera, la parte contable, la parte comercial. La parte técnica o de producción y la parte de la seguridad. Y cuando ustedes hacen un organigrama de una empresa, justamente van a poder contemplar las áreas más importantes que ustedes crean conveniente. Que necesita su empresa, pues según su naturaleza o según también el tamaño de su empresa. Entonces, mientras más grande sea la empresa, más áreas administrativas puedan requerir. De repente, si la empresa es mucho más pequeña, de repente van a necesitar áreas principales, como de repente un área financiera. En la cual incluya, puedan incluir la parte administrativa y contable, la parte comercial, ¿no? Y la parte de seguridad. Entonces, esto va a variar de acuerdo, lo vuelvo a repetir, según la naturaleza de la empresa. Cuando hablamos de las funciones administrativas, estas se encargan de regular, integrar y controlar todas las funciones, realizando actividades y deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz y eficiente. En la cual se implementa la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control, que es todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento. La otra función es la función financiera. Esta función implica la búsqueda y el manejo del capitán, donde el administrador financiero va a prever, planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la economía de la empresa con el fin de sacar el mayor provecho de las disponibilidades, evitando aplicaciones imprudentes de capital. Otra función muy importante y que esta es de suma importancia y que nunca una empresa debe de carecer de ellas es la función contable. Justamente esta función contable se enfocan en todo lo que tiene que ver con costos, inventarios, registros, los balances y las estadísticas empresariales. La contabilidad es muy importante ya que cuenta con dos funciones básicas, las de llevar un control de los recursos que poseen las entidades comerciales y el otro es el de informar mediante los estados financieros las operaciones realizadas. Esta área es de bastante valor dentro de una empresa, perdón. Las funciones comerciales, estas funciones están relacionadas con las actividades de compra, de venta e intercambio de la empresa, es decir, debe de saber tanto producir eficientemente como comprar y vender, haciendo llegar los bienes y servicios producidos al consumidor. La parte de las funciones técnicas o de producción se refiere a empresas empresariales que están directamente ligadas con lo que es la parte de producción de bienes y servicios de la empresa, como por ejemplo, que podemos hablar acá, las funciones productivas, las de manufactura, las de adaptación y de operación. Siendo esta parte una función primordial ya que es la razón de ser de la empresa, acá en el caso de nosotros pues estará relacionada con el área pues del servicio, en este caso nuestro servicio odontológico que es lo que nosotros prestamos. Por último, la función de seguridad son las que también es un área muy importante porque son las que ven por el bienestar de las personas que laboran en la organización con relación a su protección, a los enseres con los que cuenta y del inmobiliario mismo de la empresa. Cuando hablamos a veces del área de seguridad no solamente contempla la seguridad de la puerta, de entrada o de salida, sino también se le puede ampliar en relación pues a la seguridad de higiene, la industrial, la privada, la personal, etc. Teniendo claro eso, entonces vamos a hablar de las necesidades de la organización. Cuando hablamos de las necesidades de la organización hablamos de tres necesidades básicas, la necesidad económica, la necesidad humana y la necesidad técnica. Cuando hablamos de la necesidad económica, estamos hablando de la relacionada con la producción del bien o servicio respecto a la necesidad de consumo de la sociedad de productos de mayor calidad a menor precio. Recordemos que en toda empresa lo ideal que buscamos es que haya un producto o un servicio de buena calidad a un precio accesible con un servicio excelente. Muchos de los autores piensan que este tipo de triada es un ideal utópico, o sea que nunca nosotros vamos a encontrar un equilibrio en ellos y menos de acuerdo al rubro en las cuales se encuentra la empresa. Lo que nosotros hay que tratar de manejar siempre desde el momento en que concebimos la empresa es de tratar de dar a nuestros clientes que nuestro servicio contenga todo esto. Calidad, alta calidad, con precios accesibles y un servicio excelente. Cuando hablamos de la necesidad humana estamos hablando de que la mejor productividad en mejores condiciones de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Esto te habla de la calidad y de las condiciones del trabajo de nuestros colaboradores dentro de la empresa. Si tú les das un buen ambiente de trabajo, si tú les das un buen trato, hay una buena cultura organizacional, hay un buen ambiente de trabajo, entonces la productividad de los trabajadores será mucho mejor. ¿Y por qué va a ser mucho mejor? Porque va a haber una identificación con la empresa. El otro punto importante es la necesidad técnica, la necesidad de desarrollo tecnológico con eficiente uso de recursos. Es que no debemos de dejar de lado la parte humana por el interés que empieza a surgir desde el desarrollo tecnológico. Recuerde que por más que haya buen desarrollo tecnológico, nunca una máquina va a poder reemplazar a lo que es la parte humana. Pasos básicos que debemos de tener en cuenta dentro de la organización. Dentro de estas funciones o dentro de este proceso de organización, el primer paso que debemos de tener en cuenta es la división de la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas en forma lógica y cómoda por personas o grupos. Justamente esta parte de lo que es la división de las tareas en grupos o áreas, se le llama lo que es la división de trabajo. El descomponer una tarea compleja en sus componentes de tal manera que las personas sean responsables de una serie limitada de actividades, te va a dar muchos mejores resultados dentro de tu organización. El otro punto importante es saber combinar las tareas en forma lógica y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que en este punto va a haber la agrupación de empleados y tareas. Y esta segunda fase dentro de lo que es el proceso de organización se llama lo que es la departamentalización. Entonces, otro punto muy importante también es, como paso tres, es especificar quién depende de quién dentro de la organización. Esta vinculación de los departamentos produce una jerarquización dentro de la organización. Y esta jerarquización procede después de lo que es la departamentalización de tu empresa, en las cuales tú vas a, gracias a un organigrama, tú vas a dividir o vas a crear los departamentos o área de tu empresa propiamente dicha, dentro de las cuales ese organigrama te va a poder indicar cuál es la forma de, perdón, te va a poder mostrar los departamentos y te va a poder indicar la jerarquía que hay entre cada uno de los departamentos de tu empresa. Por último, tenemos lo que es la integración de los departamentos en un todo congruente. Este proceso se llama de coordinación. Es muy importante de que todas las áreas trabajen coordinadamente. Recuerden que todas las áreas van a trabajar para lograr objetivos, los mismos objetivos que se ha planteado la empresa desde un primer momento en su plan general o dentro de su plan estratégico. Entonces, por eso este punto de la coordinación es muy importante. Las áreas de por sí no pueden trabajar como islas, sino que tienen que coordinar como un todo de la empresa. Luego de haber, de saber este concepto importante, hablemos del consultorio de la clínica dental propiamente dicha. Para poder adecuar, perdón, para poder administrar adecuadamente los recursos humanos de nuestro consultorio clínica dental, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que se tienen que definir los tipos de trabajadores, así como las características de cada una de sus labores. Las expectativas personales, las responsabilidades y su papel dentro de la organización va a depender mucho de las labores o las tareas que sean indicadas por el gerente general de la empresa. Tengamos que tener en cuenta que el equipo de trabajo de una clínica dental debe estar formado por el personal necesario de acuerdo al tamaño de la empresa para definir la estructura empresarial adecuada con las tareas definidas para cada uno de los puestos de trabajo. Si nos ponemos a pensar, no podemos imaginarnos una clínica dental trabajando con eficiencia y eficacia en el cual el gerente o la gente reciba una buena atención y que no cuente con un personal asistente necesario en número y con la debida preparación. Cuando hablamos de un consultorio o en este caso estamos hablando de una clínica dental, lo que nosotros necesitamos es de que esta esté compuesta o que contengan dentro de la empresa todos estos tipos de profesionales. El profesional estomatólogo, el técnico de prótesis, y lo pongo en negrita el técnico de prótesis porque no es necesario para toda clínica dental o consultorio, ya que el técnico de prótesis o el técnico dental puede crear una sociedad o puede estar asociado a la clínica o consultorio dental de manera externa. Otro punto importante o otro colaborador dentro de la empresa que es muy importante es la asistente dental, la secretaria, la recepcionista, el asesor contable, el asesor de marketing, el personal de servicio de limpieza y el personal de seguridad. Si lo quieren, si puedo dar mi consejo desde el punto de vista de que de repente ustedes estén comenzando con un consultorio dental, bueno, lo primordial es que haya pues un profesional estomatólogo, haya una asistenta dental, haya una recepcionista, siempre cuenten con un contador, ya sea externo o interno dentro de la empresa y el personal de servicio de limpieza es muy importante. Otro punto muy importante dentro de esto es saber dentro de un consultorio hacer la división de trabajo. Cuando hablamos de la división de trabajo es saber cuáles son las labores o las actividades que deben de cumplir estos colaboradores dentro del consultorio dental. Cuando hablamos de la división de trabajo hay un punto muy importante, la comunicación y la responsabilidad individual, ya que esto es básico para toda organización de salud. Cada miembro del equipo es necesario que sepa cuál es su propósito a alcanzar, qué necesita de los demás miembros, así como qué espera de cada uno de ellos. Por ejemplo, es importante conocer cuál es el trabajo del profesional estomatólogo. Recordemos que el profesional estomatólogo somos nosotros, somos los profesionales que van a brindar la atención directa a los pacientes y nosotros somos los responsables en mayor proporción de la satisfacción del mismo, tomando en cuenta que son los que dan la cara al paciente y por lo tanto tienen que dar un trato amable y esmerado, pues es lo que en realidad percibe el paciente. Dentro de lo que son los profesionales estomatólogos podemos decir que podemos encontrar con dos grupos específicamente, los odontólogos generales y los odontólogos especialistas. Alguien también que es muy importante dentro de esta área es lo que es el técnico dental. Este técnico dental es el personal que trabaja directamente con el profesional, pero que no tiene un trato directo con el cliente, pero sí debe de tener una buena comunicación con el profesional estomatólogo. La asistenta dental también es muy importante dentro de la organización porque es aquella o aquel que brinda ayuda profesional al estomatólogo. Recordemos que la asistenta dental va a trabajar bajo las órdenes del estomatólogo. Este personal o esta asistenta dental debe ser un personal altamente capacitado para brindar el soporte al profesional durante la atención del paciente. Un punto muy importante cuando hablamos de la asistenta dental y sobre sus capacitaciones, pues ella no necesariamente o solamente tiene que haber sido capacitado dentro de su instituto o dentro de capacitaciones fuera de la clínica o consultoría estomatológico, sino que lo que se sugiere es que esta asistenta dental también sea capacitada por el mismo profesional estomatólogo con el que va a trabajar para que sepa cuáles son sus formas de trabajar, cuáles son sus técnicas de trabajo, qué tiempo utiliza el profesional para cada fase durante los tratamientos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin después de optimizar el tiempo y brindar un mejor servicio al cliente. Otro punto muy importante es saber hacer la división del ambiente. Bueno, acá lo que se les está presentando es una división del ambiente de una clínica estomatológica, en donde es muy importante, pues, que toda clínica estomatológica o todo consultorio tenga una zona de recepción o la recepción tenga una sala de espera, tenga un baño propio para lo que son los pacientes un ambiente de trabajo, los ambientes de trabajo cuenten con puntos de agua. En este caso, los ambientes de trabajo van a ser los consultorios dentales que cuenten con un ambiente propio de radiología, un baño interno y también un área para los laboratorios de prótesis, ¿no?, o de taller. También es importante en toda clínica contar con un área administrativa propia, ¿no? Y de repente, si es que cuenta con personal como, por ejemplo, enfermeros, pues, cuenten, pues, con una zona para enfermeros, ¿no? Una zona, ahora que estamos en este ambiente de COVID, es importante que el personal tenga su ambiente propio en las cuales puedan hacerse sus cambios de ropa, ¿no? Utilizar el cambio de ropa adecuado. Recordemos de que una de las indicaciones es de que con la ropa con las cuales nosotros caminamos en la calle no sea la misma ropa con las que nosotros vamos a atender al paciente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener, pues, cambiadores, zonas donde se pueda hacer la higiene, el personal que trabaja en el área de salud para prevenir cualquier tipo de infecciones, ¿no? O poder llevar infecciones al consultorio y del consultorio a la casa, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta ahora las divisiones de los ambientes. Requisitos que debemos de tener en cuenta para nuestro consultorio estomatológico, desde ahí yo ya les voy dando algunas ayuditas, tener lo que es el certificado del IPEN, mínimo contar con unos 15 metros cuadrados de área para su consultorio con un punto de agua, tener las historias clínicas en orden, contar con normas y medidas de bioseguridad, tener todo el currículo habitable de todo el personal, sobre todo el personal asistencial, tener certificaciones y recertificaciones de la empresa. La empresa debe de tener documentos internos, los que es el MOF, el ROF, el CAT, el POA y la visión y la misión. Estos son documentos que los vamos a ver aparte, en una clase aparte dentro de lo que es este curso de administración. Y por último, la visión y misión y documentos para los procesos de atención, protocolos y manuales, guías y otros son requisitos que es importante que ustedes tengan del consultorio estomatológico. Por último, vamos a hablar de la especialización. Bueno, la especialización en estomatología se da por las especialidades desarrolladas en la profesión y son avaladas y reconocidas por el Colegio Odontológico del Perú. ¿Quiénes son estas especialidades? Pues tenemos la especialidad de salud pública estomatológica, la de cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia, medicina y patología oral, odontología pediátrica, endodoncicariología, periodoncia, rehabilitación oral, odontología restauradora y estética, implantología oral, patología bucal y radiología oral y maxilofacial.